Estamos cansados, no queremos violencia, queremos paz, queremos conciencia A la justicia le digo que sí, en Ecuador decimos que sí Grito consulta, grito familia, grito un cambio, grito esperanza A la vida decimos que sí, que gane Ecuador decimos que sí Que sí, a la consulta decimos que sí, que sí Grita conmigo, gritan los grandes, gritan los niños, grita verdad Grito consulta, grito un cambio, grito que sí, que sí, que sí Que sí, a la consulta decimos que sí, que sí Que sí, a la consulta decimos que sí, que sí